de tema, hoy se cumplen 66 años de la primera vez que un hombre llegó a la cima del monte Everest y justo hoy el gobierno de Nepal anunció que hará cambios a sus reglas para que sólo suban al pico más alto del mundo escaladores expertos. Esto surge a raíz de la polémica por la muerte de 11 escaladores, dos de ellos estadounidenses, en menos de dos semanas por el exceso de personas a las que se les ha dado permisos que cuestan 11 mil dólares cada uno. Han causado mucha preocupación también las imágenes de las filas de escaladores apiñados en la llamada zona de la muerte a 29 mil pies de altura donde casi no hay oxígeno. También las fotos de cadáveres congelados en la nieve pues han avivado esta polémica. Así que definitivamente el gobierno está tomando ahora acciones para que no se vuelvan a repetir los incidentes. Estas son las imágenes de Mirna Zelaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.